Estamos, bueno, porque ayer consultamos sobre los golpes de calor en las personas y bueno, en esta oportunidad vamos a consultar golpes de calor de los animales porque ellos también sufren las altas temperaturas, sobre todo los perros y además los que están en situación de calle, ¿sí? Estamos con Ezequiel González, que es el propietario de la veterinaria Nueva Córdoba de aquí de Obisporo, que nos ha recibido muy amablemente para contarnos bueno, ¿cómo hacemos Ezequiel Buen Día para proteger a nuestros animales del calor y cómo nos damos cuenta que ellos están frente a un golpe de calor? Hola, buenos días. Y mira, lo principal que hay que tener en cuenta es evitar los horarios de altas temperaturas, del mediodía, ¿sí? Donde las temperaturas son más altas y refrescar en todo el tiempo constante el agua que ellos ingieren, ¿sí? Cambiarle constantemente para que tengan agua fresca todo el tiempo, ¿sí? Para controlarlos, muchas veces lo que hacen los animales cuando hay un exceso de temperatura es aumentar la cantidad de respiraciones por minuto, ¿sí? Aumentar el jadeo y esa parte porque ellos solamente eliminan el calor por jadeo, ¿sí? No transpiran como nosotros, entonces el jadeo es la única forma de eliminar la temperatura que tienen. ¿Es recomendable mojarlos? Porque por ahí uno suele, con la manguera, tirarle, o bañarlos, ¿no? Bañarlos, sí, mojarlos también, sí, pero bueno, hay que tener en cuenta que no es bueno mojarlos completamente porque también eso por ahí dificulta el cambio de temperatura. Si está bueno, rociarlos, ponerles el ventilador mientras rociás, que eso ayuda también al cambio de temperatura. Pero por ahí el tema de mojarlos completamente no es, puede llegar a ser contraproducente también. El tema del pelo, ¿no? ¿Es por ahí ayuda a esto o lo recomendable es tratar de mantenerlos con un pelo corto? Hay razas que sí es recomendable cortarle el pelo porque ya están acostumbradas, son razas que están acostumbradas a cortarle el pelo. Por ejemplo, caniche, billones, náuseas, ¿sí? Que ya vienen con tendencia a cortes de pelo. Eso sí, recomendamos cortarle, les ayuda, ¿sí? También hay que tener en cuenta que si cortamos muy corto hay que tener cuidado con los rayos ultravioletas porque le puede hacer mal a la piel también y demás cosas. Pero en otros casos como golden, coli, labradores, pelos de pelo largo, no recomendamos cortarle porque una de las principales consultas que tenemos es, quiero cortarle porque le hace calor. Eso es contraproducente, ¿sí? El manto piloso de esos animales tiene una importancia en la regulación de la temperatura. Lo que sí se puede hacer, que nosotros lo hacemos en la peluquería y la gran mayoría de los peluqueros, es un deslanado que se llama, ¿sí? El deslanado consta en sacarle todo el exceso de pelo muerto, que eso sí nos ayuda al intercambio de la temperatura. ¿Qué pasa con los gatos? ¿Están en la misma situación? Los gatos pueden llegar a tener también golpe de calor, nosotros acá en Nueva Córdoba es como un mundo aparte, por decirlo de alguna forma, porque los gatos están casi siempre adentro del departamento, frescos, pero también tenemos consultas, ¿sí? También sufren el calor, también es importante el peinado, el sacar el pelo muerto y demás cosas y también la reposición de agua constante, ¿sí? Los gatos sobre todo les gusta mucho el agua corriente, entonces esas cosas es importante tenerlo en cuenta. Bueno, nosotros podemos cambiar nuestra alimentación por alimentos más frescos, nos recomiendan que comamos más verduras, frutas, pero en el caso de los animales no se puede. En el caso de los animales eso, por ahí hay frutas y verduras que sí pueden llegar a comer, los perros les gusta bastante, los gatos son más tediosos con el tema de la alimentación, lo más importante siempre es el agua, obviamente lo mismo que nos pasa a nosotros con las altas temperaturas, consumimos menos alimentos, ¿sí? Porque obviamente el metabolismo que se produce cuando uno consume alimentos genera calor y entonces por eso consumimos menos alimentos, ¿sí? ¿Le podemos dar algunas frutas y verduras? ¿Cuáles son las que están permitidas? En realidad manzana, pera, hay que tener cuidado con las semillas que son tóxicas también, entonces esas cosas podemos llegar a dar, ¿sí? Zanahorias también, como snacks, se suelen usar mucho, nosotros los usamos mucho, pero después hay controversia con los cítricos y esas cosas, y por ahí esas cosas que a nosotros nos indican, porque tiene mucho líquido, sandía, melón, esas cosas por ahí las tenemos que tratar de evitar. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel, ahí está toda la información por parte del veterinario de aquí, de la Veterinaria Nueva Córdoba, recomendaciones sobre cómo podemos resguardar a nuestros animales de los golpes de calor. Me encantó, Sofi, toda la información ampliando ahí con el médico veterinario para cuidar a nuestros pichichos en casa, obviamente nunca está de más y hay que cuidarlos para que vivan mucho tiempo. Gracias, Sofi, nos vemos a la vuelta. A ustedes, hasta luego. ¡Gracias!